ningún tipo de violencia hacia las mujeres, porque la violencia hacia las mujeres es una dolorosa realidad y un grave problema social y de salud pública que se tiene que atender de inmediato. Por eso estamos implementando esta estrategia liberal como Contigo Mujer que abarca desde la atención y prevención de la violencia hasta el crecimiento profesional para generar oportunidades. Contigo Mujer contra la Violencia implica la atención integral en cinco pasos. Paso número uno, la recepción. ¿Qué les pedimos a través de los medios de comunicación? Que la mujer pueda acudir, acompañada o sola como ella considere pertinente y será recibida de manera inmediata por un especialista que te va a ayudar. También puedes llamar al número 22, 22, 14, 0, 0. Extensión 205 y 208 con la defensa de los derechos del menor, la mujer y la familia. Y también la extensión, insisto, el número 22, 22, 14, 0, 0, 0. Y la extensión es 225 y 226 con atención y prevención a la violencia para asesoría. El paso número dos, también como lo explicó mi esposa, es la contención, es escucharte, es que nuestros psicólogos, nuestros especialistas están preparados para atenderte y saber qué hacer. El paso número tres es la asesoría y el acompañamiento legal. Será dirigida al área legal en donde también una abogada especialista te ayudará, te orientará y te apoyará. Paso número cuatro, la valoración médica general en donde también un médico preparado va a brindar toda la atención que sea necesaria. Y el paso número cinco es este plan.